En 1993, nace la marca Indra. 16 empresas españolas con la innovación en su ADN se unen para competir en un mercado global, desarrollando soluciones de vanguardia que cubren las necesidades de los clientes más exigentes. Argentina, abrimos nuestra primer sede en el mercado exterior. Sabíamos que el mercado internacional sería clave para el crecimiento de nuestro proyecto. 1994, nos convertimos en el único proveedor no norteamericano de la U.S. Navy de sistemas automáticos de mantenimiento y simulación. 1995, la nueva piscina se abrió en las Filipinas. América y Asia se pueden ser dos importantes zonas para nuestra expansión. 1996, implantación del sistema en gestión comercial para telefónica móviles. En 1998, abrimos nuestros escritórios en Portugal. 1999, salimos a Bolsa, formando parte de ILEVES 35 desde el principio de nuestra andadura bursátil. Estar en Bolsa nos permite aumentar la transparencia y credibilidad de la compañía, pero sobre todo, compartir este apasionante proyecto con cientos, miles de accionistas minoritarios e institucionales. Creamos en Múnich Eurofighter Simulation Systems. En el año 2000, desarrollamos el sistema para la emisión de pasaportes y visados de alta seguridad para los consulados portugueses en más de 100 países. En el año 2001, iniciamos la entrega de la red de radares Lanza 3D de última generación. En el año 2002, la innovación nos permite ayudar a nuestros clientes en el Reino Unido, España, Argentina y Noruega a mejorar su administración electoral. En el año 2002, la INDRA continuó reforzando su presencia internacional, abriendo su primer escritório en Brasil, y hoy somos más de 7.500 profesionarios. En el año 2003, implantamos soluciones de ticketing en el metro de Santiago de Chile. INDRA inicia el desarrollo de los primeros elementos del sistema Galileo. En el año 2004, nos adherimos al Pacto Mundial de Naciones Unidas, un compromiso con los derechos humanos, el medioambiente y la ética en las empresas. Resultamos adjudicatarios del Sistema de Vigilancia de Frontera Marítima de la provincia de Almería para la Guardia Civil Española. Asesoramos a Telefónica en la toma de control, integración y expansión de sus operaciones en Latinoamérica. 2005. INDRA diseña y desarrolla el sistema automático de mantenimiento estándar para los tres ejércitos. INDRA resulta adjudicataria del DNI electrónico. Hoy, ocho años después, y más de 30 millones de documentos emitidos, el DNI electrónico es el elemento que facilita que ciudadanos y empresas puedan realizar sus trámites de forma telemática. 2006. La responsabilidad corporativa de INDRA comienza a ser reconocida a nivel mundial, entrando a cotizar en el daullón de sostenibilidad. 2007. Completamos la instalación del Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid. Este centro fue pionero a nivel mundial en la integración de los servicios de policía, movilidad, bomberos y emergencias sanitarias. DIRAI inicia su desarrollo en Andalucía, España, integrando el historial clínico de 7 millones de personas. En unos años llegaremos a Bahrein, Chile y Filipinas. 2008. Iniciamos la colaboración con universidades a través de nuestras cátedras de tecnologías accesibles. Uno de sus proyectos, el HeadMouse, llegará a alcanzar 400.000 descargas. INDRA comienza la construcción de su suite de core bancario y techban. 2009. Nos incorporamos como miembros del Pleno Derecho en el programa CESAR, cuyo objetivo es el desarrollo del nuevo paradigma de gestión de tráfico aéreo en el marco del cielo único europeo. En el año 2009. Hicimos la presentación de la Comisión 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 de los Estados Unidos. En el año 2011, Indra alcanza la categoría de Partner Global de SAP. Desarrollamos Da Vinci, uno de los sistemas más avanzados de gestión ferroviaria del mundo. En el año 2012, gracias a nuestros servicios, el Contact Center INPS ha elaborado más de 24 millones de prácticas de ciudadanos italianos, con más de 100.000 llamadas al día. Participamos como socio tecnológico en la ampliación del Canal de Panamá. Trabajamos en los proyectos internacionales más emblemáticos del sector de las infraestructuras del transporte, como es el tren de alta velocidad Medina-La Meca. En el año 2012, Indra ha desarrollado nuevas campañas en Sudáfrica, Turcia y Arabia. En el año 2013, nos consolidamos como una de las mayores empresas de tecnología en Brasil, con grandes clientes como Petrobras, Caixa Económica y varias instituciones públicas relevantes. Nos convertimos en proveedor global de compañías internacionales como Zuri Seguro. Desarrollamos una plataforma pionera en el ámbito de Smart Cities, Atenea. La determinación es el camino al éxito. La originalidad nos hace únicos. El rigor nos conduce a la excelencia. Nuestra sensibilidad nos hace mejores. La identidad nos ha creído un. Gracias.